Este día 17 de noviembre recordamos el nacimiento y la vida de Micha Auer, nacido como Mikhail Senyanovich Utkotsky. Es un actor estadounidense nacido en Rusia que se mudó a Hollywood a finales de la década de 1920. Auer comenzó a actuar en el escenario en la década de 1920 en el Talia Chidich Theater de Alberta College, luego se mudó a Hollywood, donde apareció por primera vez en 1928 en Something Always Happened. Apareció en varios pequeños papeles, en su mayoría sin acreditar, en la década de 1930, apareciendo en películas como Rasputin y La Emperatriz, Viva Villa, The Yellow Ticket, el musical Delicious de George Gervais. En el año de 1936, Auer fue elegido como el protegido de Alice Braddy en la comedia My Man Godfrey, por la cual fue nominado al premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Antes de eso, había jugado principalmente como villano. Dijo, ese papel me convirtió en un cómic. A partir de entonces fue elegido regularmente para papeles de comedia estrafalarios. Auer jugó el instructor de ballet Colin Cobb en el Mejor Cuadro Winning, No Se Puede Llevar Con Usted, y el diseñador de moda Príncipe convertido en Walter Wangers en Bow de 1938. En la década de 1950, Auer apareció en varias series de televisión, por episodios como Westinghouse, The Cilu Playhouse, The Studio One, Broadway Television Theater y The Chevrolet Tele Theater. Apareció también en Mr. Arcadine de 1955 de Orson Welles, y en la década de 1960, hizo varias películas en Francia e Italia, incluida La Navidad, que casi no fue. Auer murió de una enfermedad cardiovascular en Roma en el año de 1967, y fue enterrado en el cementerio Prospect Hill en Gloversville, Nueva York. Esto fue parte de la vida y la historia de Micha Auer, recordando este día 17 de noviembre, la fecha de su nacimiento.